¿Qué es el Sabueso Español? Se trata de perros muy antiguos, mucho más antiguos que otras razas que hemos ido viendo en el programa. Son perros además que durante muchos cientos de años han sido exclusivamente empleados para la caza y eso se nota en sus características físicas. Perros que como veis aquí tenemos a este macho que se llama Nagusi y desde aquí queremos mandar un saludo a su dueño Iñaki del criadero Urdaneta de Zarauz que nos lo ha cedido gentilmente. Son perros de un tamaño medio caracterizados sobre todo por esta cabeza con unas enormes orejas colgantes y un muy desarrollado sentido del olfato que se traduce como veis en una trufa bien pigmentada con unos orificios nasales muy bien abiertos y un tamaño de nariz realmente importante. Son perros que tienen también unos labios ligeramente caídos y llama mucho la atención las zarpas que tienen, las enormes zarpotas que tienen, ya que son perros que participan en cazas de muchas horas de duración y este buen apoyo les permite pues no tener problemas de pies, padecer menos de rozaduras y de otros problemas que si no tuviesen esos apoyos tan buenos pues sin duda padecerían. Otra característica de estos perros es que tienen un pelo corto que les ayuda también a soportar mejor el calor y una piel como veis muy laxa, que sin algunas de estas afrentas que tienen con los jabalís y con los animales que van rastreando pues les sacuden o les muerden pues le permite a la piel aguantar sin desgarrarse más que en otro tipo de razas de perro. Y ya veis que estas mismas características que vemos en los adultos son ya palpables en los cachorros de pura raza. Las características de orejas caídas, esta que es muy característica también, esa mirada que tienen tan dulce, tan tierna, porque realmente se trata de perros muy fieles al amo, nobles, valientes y vigorosos cuando hay que serlo en la caza, enfrentándose a animales pues furiosos como jabalís. Y otra característica que se me ha olvidado comentaros en el macho es la cola que es larga y que acaba en pincel. Ya veis que tiene unos pelitos en pincel, una cola larga que sobrepasa el corbejón. Pues estos preciosos cachorros, a partir de ahora pues pueden perfectamente empezar a ser adiestrados en las técnicas, en las artes de la caza o también tienen la potencialidad de contribuir a ser unas estupendas mascotas. Eso sí, son cachorros que disfrutan, son felices cazando y por lo tanto no son los animales que en principio vayan a ser los más adecuados para tener en un piso. Pero si tenemos una villa o una casa con un terreno, que siempre permite un poquito más de contacto con la naturaleza, pues estos animales podrán desfogarse, podrán un poco dar rienda suelta a sus instintos y por su carácter tan noblote y tan buenos con los dueños, pues son unos animales que perfectamente están cada vez ganando más espacio y más adeptos como animal de compañía. Estos animales actualmente a nivel nacional están perfectamente catalogados y gracias al Club del Sabueso Español, que desde aquí queremos mandarles un abrazo por la labor que están haciendo, pues son unos animales cada vez más homogéneos que nos garantizan una estabilidad tanto en la forma como en el carácter y en el temperamento. Respecto a los cuidados, pues no difieren mucho de los de los demás perros y realmente son bastante sencillos. Al ser unos animales de pelo corto, las medidas de higiene se pueden minimizar, son unos animales que podemos tenerlos perfectamente con un baño una vez al mes. Son unos animales que por contra tendremos que tener el cuidado de limpiarles un poquito las orejas aproximadamente cada 10 o 15 días, porque si no, si os fijáis, se tiende a acumular ahí una especie de porquería, de grasilla, y nosotros podemos evitar ese tipo de problema, que en estas orejas caídas es muy habitual, limpiándole con una solución como yo voy a hacer aquí ahora, mientras me despido de vosotros, y contribuyendo a tener las orejas limpias y, por supuesto, libres de olores. Desde el punto de vista de la alimentación, consultar con el veterinario, pero como para todo tipo de perros, si son cachorros, una alimentación especial para cachorro, si son adultos y están en época de caza, una adecuada con esa cantidad de energía que ellos necesitan, y en principio unos animales que llevan muchos cientos de años ayudándonos a cazar y que están perfectamente introducidos en los ambientes cinegéticos, pero que poco a poco están ganando su sitio y su espacio en los hogares, y ya veréis cómo con unos correctos cuidados pueden constituir una perfecta mascota también para vosotros.